Así que, pues bueno, bendecido día tengan todos ustedes hermanos en Cristo. Nos encontramos en su programa de Amar y Vivir en Familia. Y hoy tenemos un gran invitado, Gustavo Vargas, de Univisión, ahí de su programa de Tu Voz en Los Ángeles, y asesor financiero. Siempre es el sembrador, preocupados por toda la familia, para que toda la familia pueda tener ese asesoramiento espiritual, emocional. Y cómo no, por qué no decirlo también financiero. Pues, Gustavo, bienvenido, Gustavo. Un privilegio estar contigo en este día, Laura. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y pues bueno, hermanos míos, ciertamente yo como psicóloga, como terapeuta, he visto con gran preocupación, Gustavo, fíjate que el hecho de que han salido muchas personas con gran depresión, grandes pérdidas que han tenido, tanto emocional, inclusive espiritualmente, porque han dejado de encontrar a Cristo en su corazón, perdernos. Por eso han caído en depresión y ansiedad. Y gran parte, gran parte de mi hijo, de verdad, es la parte de preocupación, de pérdida del trabajo. Y ha habido muchas personas que inclusive han pensado en el suicidio por esta situación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es que estás tocando un tema bien delicado, Laura, efectivamente. Lo estamos viendo, particularmente nuestros jóvenes, el abuso de las drogas, la facilidad de que existan. De hecho, ahora incluso es hasta legal en California el consumo de marihuana, por decir algo, por decir algo, no puedo mencionar, una de estas drogas. Y a eso suman el encierro, la gente, los chicos se deprimen, muchos de ellos todavía no conocen a Jesucristo. Entonces es importante que ellos puedan ser empoderados a través de la palabra de Dios para que de esa manera, como dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad nos va a hacer libres y nos va a hacer libres de enfermedades, de depresiones, de tristezas, de ansiedades y de todo eso. Así es, así es, Gustavo. Y pues bueno, específicamente las personas que han tenido esta pérdida de la visión de un proyecto de vida, ¿qué podemos hacer tú como asesor financiero? ¿Qué estamos dejando de ver? ¿Qué están dejando de ver las personas que de alguna forma se han perdido en la desesperación, en la ansiedad, en el miedo, en la incertidumbre? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a salir adelante de esta situación económica? ¿Qué nos puedes sugerir al respecto? Fíjate, es un panorama que luce aparentemente muy complicado, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que todo lo podemos de Cristo porque nos fortalece. Entonces la primera invitación sería, bueno, hey, con el Señor Cristo, invítalo a tu corazón para que de esa manera, pues ya puedas, ahora sí que poder escuchar la guianza del Espíritu Santo, eso facilita todo. Ahora, en lo demás, pues mira, hay personas que lamentablemente han perdido su empleo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces quizás estén buscando una nueva oportunidad. Hay muchas oportunidades en muchas áreas de la vida, hay buenas oportunidades de empleo, hay buenas oportunidades para crear negocios, particularmente en el área en que yo me desenvuelvo, que en las finanzas hay muchas oportunidades, hay una gran, pero una gran necesidad de personas que tengan el conocimiento y las ganas de seguir a la gente, así que hay mucho empleo ahí para empezar. Y por el otro lado, la gente que está viendo cómo sus dineros están desapareciendo, porque están mal invertidos, porque han estado mal asesorados, pues siempre busquen la asesoría de una persona confiable, que tenga un récord de haber servido a la gente, ¿no? La palabra de Dios dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Entonces, vea qué frutos tiene esa persona y en base a eso, decida usted que le ayuden, busque siempre a los expertos que sepan el área que usted anda necesitando para que puedan ayudarlo. Fíjate que dices la verdad, mira que me he topado por experiencia directa con los pacientes, ya van como tres jóvenes y un adulto también, un señor, en donde dicen, bueno, es que voy a meterme a que si a la bolsa, que si a... Pero están tan pendientes, están tanto tiempo ahí metidos, que caen en la ansiedad. Bueno, el chavo de plano se metió ya a las drogas, porque dijo, no, es que tengo que estar aquí pendiente todo el día frente a la computadora. Dije, bueno, mi hijo, es que tiene que haber otra opción. O sea, no necesariamente que estés ahí y pendiente de que ya lo perdí todo, que ya lo traje todo. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Esto es conveniente para meterse? Bueno, obviamente es como todo. Necesitamos tener un dominio absoluto de nuestros sentimientos. Es muy importante. Tenemos que mantener las emociones bajo control, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es, ¿no? Que el corazón es muy traicionero. Entonces, si tú le haces caso a tu corazón, este va a llevar a todo este problema que tenemos, ¿no? De la gente que está muy aprensiva, muy ansiosa. Entonces, número uno, necesitas manejar el estrés. Es bien importante que aprendamos a manejar el estrés cuando estamos invirtiendo. Y segundo, hay mercados muy importantes y muy interesantes en donde la gente puede invertir su dinero sin riesgo de pérdida, sin cero riesgo de pérdida y con la garantía de que siempre vas a estar ganando. Entonces, siempre busca este tipo de productos. Básicamente, en Estados Unidos el dinero crece de tres formas. De manera fija, de manera variable y de manera indiciada o index, como dicen en inglés. En el caso de los vehículos que son index ahí, tienes la garantía de que tu principal está protegido y tus intereses también están protegidos una vez que los ganas. Entonces, ahí no pierdes nunca. En cambio, el mercado variable, que es donde estás, al que te refieres, de los stocks, están viendo si el mercado cayó, si el Dow Jones estuvo bien, si el S&P 500 se cayó, eso crea mucha aprehensión. Entonces, siempre recomendamos invertir en vehículos que te van a garantizar tu principal, que nunca lo vas a perder, y que tus intereses, una vez que los vas ganando, también siempre los costumbres. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, suena todo tan complicado! Pero igual no sea así. Definitivamente, yo creo, así escuchándote, es el hecho de buscar un asesor financiero, definitivamente, no meterme en camisa de cuatro varas, como se dice, o algo así. Es mejor, yo creo, definitivamente, pasarnos a los profesionales y que nos vayan enseñando. Exactamente. Lo único que yo les recomiendo es, cuando vayan a ver un profesional como yo, como algunos de los que trabajamos aquí en mi oficina, asegúrense de que estén avalados, que estén registrados, que tengan un récord de decencia, y es muy fácil, simplemente le pides el número de su licencia, lo pones en el internet, si hay alguna alerta en contra de esa persona, ahí te lo van a decir. Si esa persona no tiene licencia, también no va a aparecer en el listado. Es un rubro, una industria muy regulada, tenemos que constantemente estar rindiendo informes a las autoridades, así que ahí yo creo que es una buena medida para saber si alguien es bueno para lo que hace o simplemente no vale la pena arriesgarse. Oye, dijiste algo muy importante, fíjate que es verdad que muchos pueden tener mucho miedo en el sentido de que no, espérame tantito, y qué tal si nada más me van a sacar mi dinero y luego qué va a pasar, ¿no? Exacto. Y, pero estás diciendo que se puede pedir entonces el número de licencia de la persona y se puede investigar, y no hay ningún problema. Como todos, mire, así como los médicos están en una barra de médicos, los abogados en una barra de abogados, los agentes de real estate, etc., pues también los asesores financieros tenemos que tener una licencia, tenemos que conservarla, cuidarla, protegerla, y entonces usted puede saber si una persona tiene o no licencia y si la tiene, si está con alguna denuncia de algún fraude o algún mal manejo, o mal versación de la persona. Mira qué barbaridad. Oye, fíjate que he estado yo también en atención, obviamente, por los pacientes, algunos jóvenes desesperados por el resultado de la pandemia, que inclusive acaban de terminar su carrera y están diciendo, es que no hay trabajo, caen en depresión, bueno, apenas un muchacho ayer que, de verdad, muy buen muchacho, muy buen católico, o un buen muchacho, un buen muchacho, en donde dice, es que estoy desesperada, doctora, eso yo no sé qué hacer, es decir, ya estudié esto, no lo puedo encontrar, no tengo la experiencia, que es ingeniero de mecánica de no sé qué, y dije, bueno, pues déjame tus datos, también estudió para conducción, en fin, pero yo dije, no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer estos muchachos que están en esta desesperación? ¿Cómo poder entonces empezar una, algo, empezar su historia crediticia, pues empezar a crecer de esta manera? ¿Qué puede sufrir al respecto? Bueno, hay un montón de vehículos, ¿no? Lo primero es, en el caso de las personas que están estudiando o a punto de estudiar, asegúrese de la carrera que está usted estudiando, número uno, le permita ser independiente, es decir, crear su propio negocio, tener su propia industria, para no tener que depender de un cheque de cada 15 días, y eso es fundamental, número uno. Y número dos, asegúrese que esa carrera que está usted estudiando, o tú, papá, que tú estás pendiente de eso, asegúrete que haya empleo de eso, porque esa es otra cosa que le está pasando a nuestros jóvenes hoy en día, se gradúan con una deuda de 100 o 200 mil dólares por los préstamos universitarios, y se dan cuenta que lo que estudiaron no hay demanda para eso, no pueden hacer un negocio con eso, porque a lo mejor estudiaron, no sé, filosofía, sociología, carreras que realmente es muy complicado encontrar trabajo, más que a veces de maestros, de enseñar lo mismo que aprendieron, ¿no? Entonces, busquen cuáles son los mercados de trabajo que están con más demanda, por ejemplo, ahorita te puedo decir, todo lo que tiene que ver con servicios financieros, hay una escasez bárbara de agentes como nosotros, la cuestión médica, enfermería, médicos, todo ese tipo de áreas, también hay muchísima demanda de trabajo, todo lo que tiene que ver con el cuidado de personas, también hay muchísimo, muchísimo campo de trabajo y muy buenas oportunidades, ya sea para trabajar para alguien o para crear tu propia empresa, pero si ya estás allí, pues mi recomendación es, ok, ya estudiaste sociología y tienes 100 mil dólares del préstamo, porque tienes que empezar a pagarlo de inmediato, pues entonces, busca una alternativa, como te digo, ahorita hay empleo en estas tres industrias que acabo de mencionar, empiezale por allí mientras creas la oportunidad para hacer lo que a ti te guste más en este momento. ¿Puedo repetir las tres industrias que mencionaste? Sí, son tres, el área de finanzas, o sea, el área de finanzas está súper, súper necesitada de agentes, gente que tenga una licencia como asesor financiero, una licencia de seguros de vida, una licencia para hacer lo que le llaman securities, necesitamos mucho de esa gente. En el área del cuidado de las personas, particularmente las personas de la tercera edad o las personas que están con problemas médicos permanentes, hay muchísimo trabajo allí también, y la otra, todo lo que es medicina, enfermería, particularmente enfermería que es mucho más rápido, porque si quieres estudiar para médico te puedes tardar 10, 11 años y te puedes aventar una deuda de medio millón de dólares nada más en préstamos, pero por ejemplo, si empiezas a trabajar como enfermera 2, 3 años puedes tener un associated degree que te va a permitir ya empezar a generar dinero y si quieres seguir estudiando, bueno, del mismo ingreso que estás teniendo puedes hacerlo. La cosa es que no se hace una carga y que después de estudiar 6, 7 años te des cuenta que no hay empleo y que tienes una deuda de 100, 200 mil dólares. O alguna carrera más cortita o no sé cómo se le llama algo técnico aquí en el... También, todo lo que son empleos calificados lo que le llaman obreros calificados áreas específicas en donde en 6 meses en 9 meses puedes tener un título de algo una certificación de algo eso es fantástico también el problema es que muchos de nuestros muchachos no lo quieren hacer ¿verdad? Pero sabemos porque lo vemos todos los días yo tengo clientes muy exitosos que sacaron por ejemplo una licencia para construcción o para pintura son pintores profesionales y empezaron pintando paredes pero después aprenden el sistema y ponen su propio negocio y se vuelven créanmelo muy industriosos muy emprendedores y se vuelven millonarios porque hay mucho trabajo en eso Fíjate que esto ¿cómo afecta inclusive tiene que ver mucho lo que los papás le dan a los jóvenes porque de repente los papás le dicen es que tienes que estudiar una carrera es que tienes que hacer una universidad y es que me los presionan demasiado demasiado Y es que eso es lo que nos decían en el pasado Laurita seguramente esto lo recuerda mi papá me decía hey ve a la universidad saca un buen título para que trabajes para alguien ese era el mensaje para que te hagas una buena chamba y sabemos que no es verdad hoy menos hoy más que nunca eso no es verdad o sea efectivamente si tienes un papel pero en cualquier momento cambia la situación la empresa cierra se va del lugar o que se yo o simplemente te corren no hay seguridad en el empleo no hay como ser un propio empresario si quieres combinar las dos cosas trabajar para alguien pero al mismo tiempo generar tu propia fuente de ingresos es fundamental y sobre todo no caigan en deudas papás es bien importante esto si usted no hizo un plan para la universidad de su muchacho desde que estaba chiquito y ahora llega a los 18 años se da cuenta que no tiene dinero mi recomendación es no se endeude no hipoteque la casa para que el muchacho vaya a estudiar que el muchacho empiece en un community college que es gratis que tome sus primeros dos años que son gratis y que ahí empiece a meterse en el mercado de trabajo y que empiece ya a generar sus ingresos de esa manera lo vuelvo más responsable y al mismo tiempo no se endeuda y si hace las cosas bien en dos años más se vaya a la universidad en una universidad de cuatro años ya tiene su bachelor's degree pero no tiene la deuda y sobre todo ya tiene experiencia de trabajo ya tiene dinero para mantenerse a sí mismo porque ahora vemos profesionales estudiantes muchachos que ya tienen 30 32 años y siguen viviendo en el hogar con el papá y con la mamá que le siguen pagando sus cuentas porque los chicos y chicas todavía no se animan a trabajar y siguen estudiando así es oye una pregunta yo me acuerdo hace años haber tomado un seguro académico para en este caso para mis hijos ¿esto existe aquí en Estados Unidos? sí, sí, claro son planes fantásticos la persona puede ir invirtiendo ahorrando en la educación de sus niños el asunto es que no es muy flexible si por alguna razón el muchacho no quiere ir a la universidad entonces sí el gobierno te va a cobrar impuestos de todo eso pero hay otros vehículos que si el muchacho no quiere ir a la universidad y se quedó ese dinero ahí lo puede usar para cualquier otra cosa yo puedo por ejemplo invertir pon tú que hagamos de cuenta y tomando en cuenta los que están escuchando los que están escuchando que están aquí en el sembrador si yo tengo un niño de 10 años de 11 años yo digo espérame tantito me da miedo que va a pasar más adelante igual quiere estudiar o no quiere estudiar mi hijo pues yo quiero ir invirtiendo porque es mucho dinero lo de la universidad así es que voy a empezar a invertir poco a poco y esto más adelante si mi hijo no quiere estudiar entonces yo puedo recuperar ese dinero o parte de ese dinero o que es lo que puede pasar ciertamente es un vehículo muy interesante se llama IUL búsquenlo por ahí quiere decir Index Universal Life básicamente tiene un componente de un seguro de vida permanente pero lo más importante es que tiene acumulación de dinero y ese dinero se acumula con altos intereses y es libre de impuestos esto es clave libre de impuestos entonces ya cuando el muchacho alcanzó cierta edad ya le puedes soltar ese dinero si lo ves suficientemente maduro ya sea para que termine su universidad o pague la universidad o abra una empresa o déle enganche para su casa o pague su boda para lo que quiera hacer y si el muchacho no lo ves el dinero es de los papás oh bendito Dios ok bueno pues está muy interesante Gustavo vamos a una breve pausa pero regresamos en su programa de amar y vivir en familia regresamos gracias 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 por ver el video.